Si el creador del universo, del universo un deseo me concediera solamente pediría que un grupito reviviera para hacer un gabinete que gobierne Venezuela Bolívar es el presidente, el presidente reconocido en la tierra al centeuro de los llanos, ministro de la defensa y al gran maricaduque como estratega de guerra ¿Dónde está negro primero? Negro primero a pureña es pura cepa de director de deportes es el cargo que te queda pa' que aprendan los muchachos que al contrario se superan Ministro de Educación de Educación tengo dos hombres de letra uno, dos, Simón Rodríguez de incomparable docencia el otro, don Andrés Bello, apto por su inteligencia Gritemos a todo pulmón todo pulmón muestra patria en la primera con Tom José Felipe Riva y en el aire la bandera ministro de juventud viva la victoria entera y el gran general Taraza oye Taraza cualquier compa cordillera que al urugayo de pobre le quito la pantochera con el tira encaramado que vigilen la frontera como este país es rico amigo pocho de pesario a donde quiera rica usted que lo administre que en polvorín lo convierta cuando forme el pego en yanqui lo haga volar en candela Amala ya mi delirio y mi delirio en realidad se convierta para ver a los corruptos y a toda su descendencia devolviéndolo a robados y saldando todas las cuentas que nos lleven pa'l dorado hay pa'l dorado a pagar máxima pena las ratas deben de estar dentro de sus ratoneras que duplen como ellos hicieron que nuestro pueblo sufriera ya me voy, ya me despido ya me despido, ojalá dejen que vuelva con otro de mis deseos que al pecador atormenta y el que se encuentre explicado negra tendrá la conciencia ya me despido, ya me despido, ya me despido, ya me despido Gracias.